En carnavales de señales En carnavales no verbales fue descubriendo el lenguaje Del inconsciente en busca de alguien que lo pueda ver A través del follaje Interpretó modestos gestos que en sí mismo vio Y comprendió el mensaje Vacuna para incongruentes Se paró y gritó Bendito aprendizaje Y de pronto sintió que se le inflaba el pecho Vertiginosa sensación Entre ilusiones y comparaciones En juicio toda una vida entera Y hoy ve como un juicio que antes servía Hoy no sirvió Ayer si hoy cualquiera Pero ahora como se hace Como saco esto de acá Como empiezo de nuevo Como perdono Como me perdono a mi además Como disfruto el juego Y de pronto sintió Un nudo en la garganta Y sin embargo disfrutó El le llamo aceptación A él se llamo sin consuelo Y desde ahí transformó La rigidez del miedo cruel y paralizador El impulso motor Fue en busca de su esencia Una y mil veces Y encontró Que ésta siempre mutaba De forma a espacios, tiempos Todo acorde a la emoción Del momento en que estaba Vocalizó Vocalizó tanto en la hora Que temió perder Completar la memoria Fue entonces que se hizo conciencia Y si hay que yo comprende Mi esencia no es historia No Y de pronto sintió Muy liviano los hombros Y rumbo al cielo se cayó Él le llamó a plenitud A esa risa cargatada Y desde ahí la virtud De vivir libre o nada Creció como una luz Eligió ver la luz Él le llamó a aceptación A ese llanto sin consuelo Y desde ahí transformó La rigidez del miedo cruel y paralizador Él le llamó a plenitud A esa risa cargatada Y desde ahí la virtud De vivir libre o nada Creció De vivir libre o nada De vivir libre o nada Creció De vivir libre o nada